Para todas las casas, solo por carnaval Ahora Juan, con gusto, con gusto Las mujeres que se casan, las mujeres que se casan Son libres en su camino, son libres en su camino Se van por donde ellas quieren, se van por donde ellas Quieren a buscarse otro marido, a buscarse otro marido Los hombres en poco tiempo, los hombres en poco tiempo Ya se casarán de blanco, ya se casarán de blanco Nos van igualando en todo, nos van igualando en todo Calzones ya van usando, calzones ya van usando Las mujeres de este tiempo, las mujeres de este tiempo Son como triste moneda, son como triste moneda Mentiroso Que ruedan de mano en mano, que ruedan de mano en mano Sin saber donde se quedan, sin saber donde se quedan Cuando yo te conocí, cuando yo te conocí Eras clave de mi huerta, y eras clave de mi huerta Nunca te conocí Hoy que ya te despedí, hoy que ya te despedí Y eres basura en mi huerta, y eres basura en mi huerta Olvidemos lo pasado, ya no guardemos rencor De nuevo nos posaremos con cariño y con amor Olvidemos lo pasado, ya no guardemos rencor De nuevo nos posaremos con cariño y con amor Olvidemos lo pasado, ya no guardemos rencor De nuevo nos posaremos con cariño y con amor Olvidemos lo pasado, ya no guardemos rencor De nuevo nos posaremos con cariño y con amor